Amor Amor Te voy a comprar Un tremecito para viajar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Nos llama el chipichipi para gozar Chipichipi, chipichipi Aprende a bailar el ritmo de chipichipi Y dice chipichipi Chipichipi Aprende a bailar el ritmo de chipichipi Amor Te voy a comprar Un cochecito Para viajar En nuestra luna de miel Ay amor, amor, amor Te voy a comprar Un avioncito Para volar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Nos canta el chipichipi para gozar Chipichipi Míralo mi china Sabrosa estaba Chipichipi Chipilón, chipilón, chipilón Chipilón, 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 pom, pom Juega Pin PN Son Un 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 Gracias. 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 Música ¿Qué te coge? ¿Qué te agarra? ¿Qué te coge la llorona por detrás? ¿Qué te coge? ¿Qué te agarra? ¿Qué te coge la llorona por detrás? Música 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 Música